El presidente de Uruguay ha expresado su solidaridad con el pueblo y el gobierno de México ante el caso Iguala y ha manifestado su confianza en los poderes mexicanos para afrontar los desafíos actuales. Las declaraciones publicadas en la página web de la presidencia uruguaya llegan después de una entrevista en Foreign Affairs Latinoamérica en la que el actual presidente de Uruguay José Mujica criticó supuestamente al gobierno mexicano por el caso Iguala. El mandatario latinoamericano ha expresado su solidaridad con el gobierno y el sistema político de México por el secuestro y desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Nos sentimos solidarios con México, pero además comprometidos con su lucha, y en lo que podamos, estamos a disposición de su legítimo gobierno para apoyarle en todo lo que pueda facilitar el enfrentamiento de este difícil momento, ha declarado el presidente. Mujica ha añadido que las crudas noticias que nos llegan sobre las consecuencias del narcotráfico en países como Guatemala, Honduras y ahora México, nos gritan una verdadera lección de dolor que bien puede mostrar nuestros propios peligros futuros. No son, ni serán, estas naciones, estados inocuos o fallidos. Anteriormente, en una entrevista publicada por la revista Foreign Affairs Latinoamérica el presidente Mujica había confesado que tras el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en México a uno le da una sensación, visto a la distancia, que se trata de una especie de estado fallido, que los poderes públicos están perdidos totalmente de control, están carcomidos. Por otra parte, en la misma entrevista el mandatario uruguayo había destacado la corrupción como una de las razones que explican que se den casos como el de Iguala en México y recordado a las numerosas muestras de solidaridad de su país con el pueblo mexicano. Según Telesur, la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, de México había manifestado su sorpresa y rechazo por las declaraciones de Mujica y llamado a consultas al embajador de Uruguay en México, Jorge Alberto Delgado Fernández, para tratar el asunto.